Vamos a hablar de lo que era un poquito Pues básicamente lo que era Un anuncio a gritos Se había rumoreado por activa y por pasiva Y ahora ya lo sabemos Que el manga de Medalist va a tener Adaptación animada En este caso el estudio Engish Será el encargado de la producción De esta obra sobre patinaje Sobre hielo profesional Y pues bueno Tendrá formato de serie de televisión Y ya tenemos una primera imagen profesional Que pinta espectacular Donde sale Inori, la protagonista De la obra Y la verdad es que está muy bien La verdad tiene muy buena pinta Esta imagen, en Japón ya sabemos Que la obra ha recibido varios premios Aquí en España la está publicando Yvrea, no la he leído Pero por ejemplo Marina que más o menos la lleva al día Habla muy bien de ella Y le tenía muchas ganas a esta adaptación Y pues bueno Como ya viene galardona de Japón Me imagino que estaremos Ante algo potente La obra de, si no me equivoco Shurumaikada Y que bueno Que lleva siete tomitos en Japón Va a estar Yasutaka Yamamoto como director Y Yuki Hanada como guionista Mientras que Shinatsu Kameyama Será el encargado de los diseños de los personajes La verdad es que tiene muy buena pinta Y yo creo que estaremos todos bastante atentos Cuando salga aunque sea Un primer tráiler Para devorarlo ¿Cómo lo veis? Como no tengo a Yurion Ice Compenso con esto, ¿sabes? Algo de hielo había que haber Si no es Yurion Ice Que sea menos No una cosa es otra, ¿no? Pero le tenéis ganas Os pinta interesante Interesa, interesa Sí, sí, sí No, la verdad es que tiene Tiene buena Buena pinta Y pues bueno, habrá que ver Qué tal hace Engie En este caso El trabajo Pero bueno Ya solo por la imagen promocional Al menos en lo que Diseños respecta Se parecen Mucho, mucho, mucho A los de A los de la obra Original Así que bueno Estaremos pues ahí Pendientes de a ver Qué nos traen Más cositas Bueno, esto tenía que ir En el mapa stage No sé por qué lo desvinculo Esta puta peli La desvinculo en el mapa stage Porque nunca creo Que es de mapa Pero hablo de The Morning Children Nagiko and the Girls Wearing Surubumi Black Joder Una obra de Una obra original De Tsunao Katabuchi Y pues bueno Se ha puesto Pues una primera imagen Promocional Y una Un vídeo Dedicado pues Es al making of Del proceso De producción Que se ve especialmente Artesanal La verdad Y la verdad Es que Es fenomenal La verdad Es que De verdad Que no me Nunca caigo esto Desde que sea de mapa Siempre voy un poco Raro con esta producción Yo sé que La leí por twitter Que algo de Por el culo Algo así Por el culo Y no sé No me escondo ¿Qué te parece? Que chulada Es que le doy un montón de ganas Me parece como No sé Cookie no es la palabra Es como bonito Lo que lo quiero ver Como sé que lo quiero ver Visualizar Y el equipo técnico Es una barbaridad Lo que hay aquí atrás Ahí es donde brilla Yo creo Es ver el making of Y Tiene algo No sé Solo por ver el making of Que me parece como Es que 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 La gente que hay detrás Es que dices Madre mía O sea Pero es que Es que es un Dream Team Brutal Sí, sí Está Chio Uratani Como director Asistente Mientras que Masashi Ando Está como Director Jefe de animación Y Toshiharu Mitsutani Está En la dirección Artística Es decir Ha hecho cositas Como aquí Banana Fish Literalmente Un puto tridente Es decir Tenemos Tegon Gingred La princesa Mononoke Y Akira Full metal Alchemist Brotherhood Porque tenemos a Akira Senju Como compositor O sea Es que Todo medio Hola Posita Es que Madre mía Si es que Tenemos también Aquí gente que ha Trabajado en Black Lagoon En este rincón Del mundo Es que Eso Y encima Tiene una estética Súper chula Pero que Aunque la historia Fuera otra Me da igual Lo quiero ver O sea Me da igual Que vaya de Japón Y sus cosas Sí no O sea Básicamente Porque el tema De El propio estudio Encargado Es el El estudio Contrail Que fue fundado Por Katabuchi En 2019 Que justamente Que justamente Son los que Se dedicaron A hacer En este rincón Del mundo O sea Que es La La putísima Hostia O sea Es un peliculón Un dramón Mega desapercibido Que pasó Una de esas películas Que pasaron Por salas de cine Que pasaron Sin pena y gloria Y que seguramente En unos años Pues la gente Que la haya visto La recomendará Por Activa Porque es un Rompecorazones De esos que Siempre gustan Al nivel de La tumba De las luciérnagas Ni más ni menos Y yo creo que Pues esta no se Si irá Por el camino De los rompecorazones Pero Tiene muy buena pinta Lo que sí que sorprende Es que El proceso de producción De esta película Lleva desde el 2017 Es decir Lleva alrededor De unos Seis años En En producción Y se acaba de Anunciar Justamente Ahora Y pues Pues nada Se avientará la historia En el Kioto Del siglo X Posiblemente Involucrando Una epidemia Y a la escritoria Sei Shonagon Dama de la corte Emperatriz Sarako Teishi Durante la era Heian En torno Al año 1000 Su diario íntimo El libro de la almohada Que narra Sus 10 años De vivencias Dentro de la corte Se considera Una pieza clásica De la literatura japonesa Y una obra maestra De la literatura Universal Encima Te unas ganas De leer ese libro Que creo que lo tiene Satori Si no recuerdo mal Si Y la verdad es que Pues muy buena pinta Notición Yo creo que también Uno de estos Destacables De la De la semana Y estaremos Me imagino todos Con un ojo puesto En lo que En lo que puedan Decir De Sakamoto Days Rumor Rumorología Tarek No hay Nada confirmado De De anime Sakamoto Days Si no me equivoco O sea Puede ser que ahora Se me haya ido la pelota No sé si lo sabéis A mí es una Que era Rumorología De la buena Pero bueno No me 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 Porque la Weibo dijo... La clásica noticia de la Weibo, ¿eh? Es decir, clásica noticia y confirmación de la Weibo. Bueno, lo de la peli de Chainsaw Man de hoy salió de Weibo. Genial. Pero que vamos, que no hay... O sea, tú buscas Sakamoto de anime y todas las noticias son... Posible. ...el 2, 3, 4 de agosto diciendo lo mejor. Y toda la fuente. Weibo. Fuente. Weibo es la fuente de la sabiduría. Literal. A ver, los cabrones aciertan siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. No, joder. Las filtraciones chinas son la hostia. Recordemos que el primer póster de Hoshinoko nos lo comimos con una marca de agua de Weibo que dio un gustazo. Espectacular. Qué buen póster. Madre mía. Vamos ahora. Volvemos un poquito a Crunchyroll. Ristra de estrenos. Hombre, amplía catálogo como unos hijos de la gran puta, como siempre. Y en este caso... Y se cae. Hombre, han comentado. Para la temporada de verano ya han empezado a calentar motores. Pero bueno, nos imaginábamos muchos de estas. Empezando por Jorimiya, The Missing Pieces. La pieza perdida. Me gusta mucho cómo ha cambiado el título de de Jorimiya Pieces a Jorimiya, The Missing Pieces. Porque ahora ya tiene como coherencia en su propia narrativa, ¿no? En plan, se perdieron esos capítulos. Cuidado. Bueno, ahora lo traemos aquí. Oh, la edición esa... Habrá que ver. Habrá que verlo. A ver, que verlo. A ver, que yo tengo curiosidad por ver qué han preparado. Sí, sí. Bueno, va a complementar. Tiene buena pinta y estaremos ahí pendientes de Jorimiya, The Missing Pieces. La tercera temporada de las... De... Renta, girlfriend. Yo me bajé en la segunda, ¿eh? Ya como que dije... Yo me bajé en la primera. Sí, yo igual dije. La subía primera entera y la segunda dije... Puto gilipollas. No, yo vi... Creo que vi un capítulo de la segunda y dije... Yo no subí. Gente. Es que sabe lo que pasa. Que la primera temporada era graciosa porque era en plan... Jaja, menudo gilipollas. O sea, en la segunda era en plan... Pero no era irónico. No era una broma esto. Y fue en plan... O sea, y por lo que me han contado el anime sigue siendo también un poco en plan... Bueno, yo creo que dentro de la línea de la serie... La gente que le gusta este tipo de obras le gusta mucho y totalmente dentro. A mí también me gusta mucho el BL y yo también sé cuando hay que parar, ¿no? En plan... ¡Qué mentirosa! De verdad. La mayor... ¿Vos lo has quitado? ¿De verdad? La mayor... No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. La mayor trola que ha dicho en su vida no se lo cree a nadie. No se lo cree a nadie. Ahí sería muy mala. Pero, Gema, que todo el mundo... No se lo cree a nadie. Hay muchísima gente que ve Renta Girlfriend de manera no idónica y sabe que es una mierda. Pero ¿por qué te hace eso? A mí eso me ha pasado. Bueno, Gema, a ver... Gema, no hablemos de basuras que nos metemos cada uno por el cuerpo porque aquí salimos todos muy mal, ¿eh? Es decir... Recordemos que yo hace tres minutos de... Bueno, tres minutos, de media hora he dicho yo no me salto las escenas de baño y Blue Lock. Son menores. Eso. Dos puntos. Dos puntos. Factores. Entonces, a ver, no... No juzguemos, es decir... Pero aquí que no tiene gracia, no me queda con ninguna. ¿A quién no le gusta una buena mierda, no? A veces decimos... ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar una buena mierda? ¿A quién no le va a gustar? ¡Ay! ¡Qué carnita! ¡Para el canse! No, pero... Totalmente. Pero fue una broma. Siempre en nuestros corazones. Lo que deberíamos hacer todo el mundo es saber reconocer cuando una cosa no es la quinta maravilla del mundo, es una cosita normal o una cosa... La hacer es culpable. Y la disfrutas es como un hijo de la gran puta, es homolado. No, no, yo no puedo ser culpable, pero hay que saber en qué punto para. Gemma, que no pasa nada, Gemma, te queremos igual. Tú tampoco paras, Gemma, no te preocupes. Desde aquí... La vida es muy dura. Deja a los chavales que vean... Para, Gemma. Desde aquí valoramos que de verdad consumas... Deja a las chavalas que ellas camelen con el BL y si quieren me maromen pues que eso... Como era, ¿no? Después sí. La siguiente de Crash... Esta, la de Clérigo como que me la agufa bastante ronda. Tiene la peor pinta del mundo. Esto sí que es mierda. Esto sí que es mierda. Claro, es que no... A ver. No pinta mucho ya. Esto huele y se cae y que te quedas muerto. A mí me ha hecho mucha gracia porque literalmente he visto los diseños y ha sido como... Bueno, aquí hay gente que jugó a Daño San Dragon, lanzó los dados a ver que le salía en modo random y da gracias que a alguno no le salió cojo. Y les han dado la serie y ya está. Mira, yo solo digo una cosa. No entiendo la taza esa que lleva de atrás. En el mundo del mando el anime en el que tú la que pones y se cae barra guard y automáticamente yo digo no. No, la verdad. A ver, pone... ¿Puede un ex asalariado volverse incomparable en otro mundo? Un asalariado fue asesinado a tiros justo antes de obtener... Justo antes de obtener un ascenso y un dios decidió reencarnarlo en otro mundo como un sanador de 15 años llamado Luciel. Joder. Ahí está. ¿Y qué más había por aquí? ¿Has habido alguna cosa a mí que por lo menos me interesaba? En los principios de los isekais. Creo que es lo que más me gusta de los isekais. Como el de la máquina expendedora, nada. ¿Cómo se muere la gente? O sea, porque a este hombre de pronto lo escribían a tiros. ¿Tú eso te lo imaginas viendo el cartel? Claro, es que literalmente en plan. un asalariado a punto de consideración un ascenso se lo cargan a tiros. Es como, bueno... Das Calated Quickly. La siguiente... La siguiente tampoco pinta mucho mejor, ¿eh? Am I Acto Ladies Tronde. Te matan a tiros, te levantan por la mañana y eres un chavalín con poderes mágicos. Todo bien. Pues la siguiente tampoco tiene una pinta que digas en plan de pereza. Sí, la verdad es que no pinta muy ella, pero de esta sí que se ha ido sabiendo muchas cosas. a lo largo de... Pues básicamente de los anuncios y ya se han podido ver trailers y de todo. Y esta, pues bueno, sale para octubre de este año, pero la que se llega en octubre y ya está, sí que hay unas ganazas de la hostia, es I'm in love with the villainous. Sí, esta sí, esta sí. Está... Me nombre de la villana. Está por lo menos tiene su duque gracioso. Sí, sí. Está ahí ganas de... Está ahí ganas, hay ganas. Ahí, por favor, poned el más jury, por favor, ahí en el chat. Lo bueno es que... Lo bueno es que para octubre también, o sea, hay que esperar poquito, pero la verdad es que hay muchas ganas y lo bueno es que ya sabemos que la vamos a tener por aquí en versión oficial, es decir, la podemos ver de manera... ¿de manera cómo se dice? No irónica. No irónica. No, de manera legal. Sí, de manera... Voy a ver, me enamoré de la villana de manera no irónica. No, no, no. Me pasa. Y la siguiente, a ver, tampoco es que me llame mucho la atención, pero por lo menos el diseño de la prota me parece gracioso, me parece simpático. Eso por lo menos. ¿Para lo dinero o no? Pero por lo demás, pues oye, tampoco esta... I shall survive using potions. Es que hice cae. Que no, que no. Oficialista también. Tampoco, eh. Pero la última, gente, a mí esta sí que me cunde. Motherfucking ghost. Motherfucking ghost, porque esto, gente, es una continuación futurista de Initialde. O sea, ¿para qué quieren más? Se va a llamar Motherfucking ghost. Pero también sigue teniendo Eurobeat, porque son muy importantes. Ojalá, Gemma, es indispensable. Es que no podría ser Initialde si no. Yo no haría un anime de carreras de coches en Eurobeat sabiendo que ya existe uno. Pésima decisión. Realmente, pero es que encima es eso, es dentro del universo Initialde, pero futurista. Veremos a ver. Lo único que no me queda claro es el tema de la animación, porque aquí en el póster parece que... ¿Los coches son de verdad? Es que los coches se le tienen un poco ahí, Es un CGI. Y cuando se hagan la escena sale el escaletri, en plan... ¿Habéis visto el anime de esta temporada de un tío que va como con un tractor, que es un tractor como de verdad, pero con un filtro medio de obra de arte y le ponen como una pegatina? Creo que es como rotoscopia o algo así. No, 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 no. Es un puto cachondeo. El anime no se toma en serio ni a sí mismo. Pero bueno, está gracioso. Pues ojalá este sea así. Pero bueno, a ver este, pero bueno, este no tiene fecha de estreno concreta, pero será para el 2023, es decir, para este añito. Así que estaremos atentos a ver qué tal... Yo lo espero igual para otoño o una cosa así. Seguramente, seguramente. Y vamos ahora a por un estreno de Crunchyroll que pilló un poquito desprevenido, la verdad, que fue Super Dimension Century Orgus Choyiki Seiki Ogazu, que se ha subido completa al catálogo de Crunchyroll con subtítulos al castellano serie de 35 episodios con sus ya buenos, 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 buenos añitos. Si no me equivoco del 83, YOLO 84 y, pues bueno, la verdad que la habíamos aquí tenido editada la Orgus, eh, Century Orgus 02 por Selecta Vision y, pues bueno, la verdad que, pues, está bien que si Crunchyroll tiene algún, alguno de estos clásicos en su catálogo que pueden incorporar, la verdad que tiene muy, muy buena pinta, yo la verdad que no la he catado nunca, pero bueno, a mí me hizo mucha gracia gente pidiendo, en plan, si no viene con doblaje al castellano, no me interesa y alguien dijo, es que no es novedad, es una serie de los años 80 y dice, me da igual, es novedad en Crunchyroll y dije, joder, dije a la gente, joder, en plan, oye, pensamiento super, no, en plan, lo pensó en plan, su razón la tenía como una catedral, no había por dónde rebatirle, pero me parecía como en plan, bueno, yo qué sé, es una serie de los 80, la vas a ver tú y tres personas más, la verdad, no creo que sea el mayor éxito de Crunchyroll en los próximos años, pero bueno, la verdad es que mientras, cuanto más catálogos se vayan añadiendo a Crunchyroll, más valor tiene la solución, claro que también tendrá su público, sí, sí, pero me refiero que tanto esto como, más limitadillo, suponemos, tanto esto como lo de, como se dice, como la, como catálogo de los últimos años, es decir, hay muchísimo catálogo que estaba en Funimation que ahora mismo no tiene casa y hay que adoptarlos, cocherrón. Jolín, en Plex, aunque sea semi-legal, hay cosas chulísimas también, yo por ejemplo descubrí Bubblegum Crisis, que aquí ha mogollón de años que la quería ver y mira, ¿en dónde? En Plex, no sé si lo conoces, Gemma, ¿te suena? Plex, que no el youtuber yo soy Plex, no, 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 pues es una plataforma, lo que pasa que con subtítulos en inglés, no, porque creo que en castellano no tienen, me parece que es americano, es americana, es americana, y el tema es que siempre se me olvida, pero es, o sea, es como, no es ilegal, pero tampoco es del todo legal, es una cosa ahí un poco, medio medio, ¿no? Es que no lo termino de tener muy claro. Si no es legal, claramente es ilegal, no, 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 el problema es que tiene como, tiene mucho batiburrillo, entonces hay cosas que sí que lo son, y hay cosas que no lo son, y la plataforma tampoco acaba de especificar cuáles son, ni cuáles no lo son, entonces, enjoy it, ¿no? En plan, disfrútalo. Es un poco ahí... Sí, es un poquito complicado, pero bueno, que tienen cosas, cosas interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!